¿Cómo no han prendido las luces aquí? Ahorita se van a encender. Como apenas se va, se va de marzo. Apenas se va a caminar. ¿Y a qué lado pasa? ¿Solo aquí? A los dos lados. ¿Y a ir al otro lado también? ¿Ah? ¿Y por qué te tapas los oídos si te gusta venir a ver eso? Tienes que acostumbrarte. ¿Qué es eso que vas a venir a grabar y te estás tapando? Mira, aquí la vamos a hacer. ¿Tienes que quitarte eso? No, aquí la vamos a hacer. ¿Aquí? Ajá. Mira cuántas botellas tienen ahí. Mira cuántas botellas tienen ahí. Mira, ¿ven Eva? Sí, puedo ver. Mira qué느� WYT Knights Odella de Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!